también si ella va a tener su marido y que siempre va a estar ahí con ella también está bueno porque ella va a estar ahí también o sea que el día que te peleaste con la Roseli ya estaba allá en Yemaya y yo se lo decía a la Macle y yo se lo decía a la Macle antes de que bueno yo lo vi nada más pues según la experiencia que uno va a tener en la vida hacía esto usted estaba tranquilo con el día inconscientemente usted no decía ay no me voy a esconder voy a escupir no es algo que ya le sale es algo como que como que usted está pues si fíjate vos pero no lo que pasa es que este ya el efecto ya estaba y no soportaba ni el sol ni nada no y otras cosas mirábamos uno a la Macle así está todas las animadas no cuando fuimos allá pues cuando venían a tener un mandado con Altúa y la Nora y Cume venían adentro cuando vimos a la Macle y un solo creía de botonado el pantalón y se durmió en el carro le dijimos a Altúa y a Cume la Macle está embarazada la Macle no les había dicho nada hace como ocho días mira la Nora mira la Nora solo para que escuches acá vos ibas cuando dijo eso la Nora la Macle solo mierda dijo nada más le anda diciendo uno porque solo no contesta normal lo que ustedes que puta le importa o más de algo y dijo la Nora le voy a meter un vergazo de un hombre no es que no le gustaba el comportamiento que vos hacías delante de nosotros y como que era normal porque en veces unas mujeres se portan puta ni ver al hombre que era ni en pintura ni la odia al hombre imagínate como ella no lo va a odiar a nosotros puede que le agarre eso va entonces la Nora no se pone a pensar eso pero no está lo mismo pero no tienes que estar odiando que no toda la toda la cara por qué no te vas a decir la persona o sea chocas es que viven que despierta como la chocas si si no pero Dios a ti no pero hay embarazos casi a la madre que mira como se llama si le mira una bolita así sí si a vos también te ha mirado la no pero esa bolita es normal va esa bolita de las panzas no pero no tienes que ponerte esos llores porque si no te va a pasar la cabeza si te vas a pasar la cabeza si No, pero cuando se van formando ya no se forman bien. Por eso es un pedazo de sangre. Por eso, pero ya no se forman. No, hombre, ahorita es así como que... Tiene que... Porque cuando ya se le mira más se le mata. Pero hoy no tiene que ponerse... Por eso a la Mac le dirá... Yo estábamos aceptado un día y la Mac le cae a la cara. No sé cómo me llama y le hago así. Bucerote, mierda, me empezamos a agotar. Pero yo no daba por qué. Yo no daba por qué. Pura ñabete, vale, ahorita. Yo no daba por qué. Entonces, o sea, que los chismes que se deslumbraron ahí, digamos, está confirmado. O sea, usted lo está confirmando de que se cierra. ¿De qué sí está ahí para hacer? O sea, sin miedo al éxito va a ser a lo que venga. Sí, porque... Sea macho o hembra. Lo que Dios te regale. Pero vos desearon tu macho. No, y fíjate que... No, hay mamá que sí quiere ahora su nera, quiere su baloncito. O sea, ellos de Ximalaya y baloncito. Pues fíjate que... Lo que pasa es que aquí hay muchas mujeres, ¿no? No, no, la mamá no... Aquí casi solo nena, Jaime. Solo un baroncito grande creo que hay aquí. ¿Cuál es? Tu familia. Aquí en la casa solo dos nenas tenemos. ¿Y varones? ¿Varones? O sea, tu mamá... No, pero el otro baroncito, canchito. Ah, el nene, ajá. Ajá. Tu mamá va a ser el primer nieto que le va a salvar vos. Nieto, nieto. Lo que Dios te diga. Está contenta. Yo, hombre. Está contenta. No, yo estaba... Ustedes eran tu delgados. Estas contentas que eran... ¡Bam! No, o sea, hay mamá... O sea, no está contenta, pero no se anojaba tampoco. No, hombre, me imagino que tampoco va a ser... No, lo que pasa es que lo más difícil es dar la noticia. O sea, para nosotros no va a lo más que le da la noticia. Choco. Pero lo más difícil para la... Veamos, para una persona que... Y así como la maga, como dijo ella, pues, cuando ella supo de eso, ella como que se asustó. ¿Y por qué? Pasa que le iban a... Ay, mamá, ¿qué le dan pierdo? Porque le dan consejos a la hija y la hija no la agarra. Yo olvido el embarazo que tuve y me voy a esconder que no viviera. Y mamá, que no tenía la manzara. Sí. Hay solamente tortillita con sal. Sí, porque vos a veces te quedas en blanco. Ah, pero si ella lo quiere. Magre, ¿pero te vas a juntar o no? No puedes pensar. No, que... La magre, la magre, la magre, la magre. La magre cada rato va a estar quemando las sartenes. No, pero... No, pero... No, pero vos no puedes cocinar. Y hay maíz. No, hay maíz. ¿No te decía que le habló ya que no puede cocinar? Es que aunque le decían así, pero... ¿Eh? Sí, para ahora. No, no, no. ¿Vos no puedes cocinar esto? No, lo más importante es la cocina. La gente que tiene que quemas el arroz una vez, después la volvemos a hacer. O sea, después de aprender, el problema sabe que hoy en día la generación ya no está para estar aprendiendo, solo para chingar, solo para agarrar. No, mira, pelón. No le considera la sandra de tanto y tanto. Pero si te vas a juntar a prender, quiate, que si no, antes de que te vayas. Ya no todo el tiempo hay pis, no, pues. Imagínate, pierde con sirvientes. Ya hace sopa de sartenes, todo eso no va a servir. No, 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 no. Uno sirve hasta de burla, ¿sabe por qué? Porque, o sea, como que todo se regresa. Porque mira así como está la Araceli, va, que recibió su tarea y todo. Ahorita la Araceli hicieron un video donde la despidieron, va, y entonces estaba cocinando para el Titi. Salchicha, nada más le estaba cocinando para la mamá. Dijo que bien dividen su comida, dice que le echó comida para poner su trabajo. Salchicha le estaba asando, ve, asando, brillándole, brillándole. Y lo echó así como un poquito de tomate, y la Araceli, y huevos y tortillas, va a comprar tortillas. Javi, pero no traes buena comida. Entonces, a eso vamos, de que tal vez saquea en aquel momento, va, dijo, sí, sí, la Araceli. Pero se regresa en el sentido de que tal vez la misma cuestión no va a regresar a ella. Tal vez solo por no puedes cocinar, te manda a la mierda, ¿verdad? De ahí se puede. No, bien, la Macle sí puede cocinar carnitas, agua. Cuando te va a mirar para decir caso, no, se regresa a trabajar acá y se ponía más a ver. ¿Qué le va a buscar? Yo le doy a alguien que sabe más. Yo le doy a alguien que sabe más. Macle, como amiguito de pequeño, le doy más feliz. Está Milo, eh. Está Milo, ¿estó contento o está feliz? ¿Estás contento o está feliz? ¿Qué decimos? Es que vos miras. Es que vos miras. Es que vos miras. Es que vos miras. Miras, no hay una mujer que Milo vaya a poder conquistar. Es lo que él todavía va, vos al otro ya vienes. Muy lento. Come muy lento. Tiene que comer rápido. Desde ayer estaba liado. Vos tenías que hacer el medio garañón de ella. Hasta con vos David ha salido de aquí, mira. Pero eso a los vectores y algo así le daba la mano. De láminas por casa, la voz. Si vos le daba guetras, ¿qué le daba leche? No, pues así. Leche así como en botas para que engorde también. Bueno, pues. O sea que Milo hoy sí. ¿Tiene una vez Milo? Sí. ¿Tiene una vez Milo? Yo estaba aquí con nadie. Con nadie me metía. Aunque... Aunque iban a decir allá arriba que dice que yo me metía en el carro a coger con vos adentro. Y si no era por vos, era por... Con Marcos. Con Marcos. Ajá. Sí, porque Marcos la vez pasada se fueron solo. Ahí se la mala. O sea que se inventaban allá. Allá arriba se lo fueron a decir. Si vos me dijiste vos. Mi novio me regañó porque es que le habían contado que nosotros adentro estábamos acá. Mi huevo. Y él así se enojaba conmigo. Y yo sé que yo nunca he tenido. No, y la Macle a veces la llevaba a la nueva. Que quería irse a hacerlo de tu pelo. Más allá donde daba palagar. Mi huevo. Nunca a vos le falté respeto así. Más que todo. A panela. No, nunca va a Macle. Yo estoy consciente que conmigo. Pero Macle sabe. Si molestaba, pero tampoco. No, es una parte de la chinga, diga. Mírame. De amigas, de amigas. Así mujeres solo tengo ustedes. Las del grupo porque afuera aquí del grupo no tengo ni una. Pero ya vio que todo lo que. Yo les menciono. Pero ya vio que todo lo que se hacía aquí. Allá sí iba a saber rápido. Porque las cosas se quedaban en chingaderas. Si. Del trabajo salíamos. Fregamos aquí en el trabajo. Ya cuando salíamos, cada quien para su casa. Si quieren molestar que se inventen otras cosas. Pero no ir a decir huecadas que ni eran tampoco. Porque a mí siempre me reclamaban. Siempre me reclamaban. Incluso a usted le contaba. ¿Quién te reclamaba a Macle? Su novio. Porque vos estabas aquí en el... No, pero yo te lo inventaba. Yo iba a inventar cosas. Pero venga fe. Claramente acá. Macle pero así como todo lo que se dijo en el video. Que es mentira y que es realidad. Para que ustedes mismos desmientan. Porque ahí. Van a decir. Yo lo que no quiero es de que vayan a pensar. Que no está cubriendo la Macle. Porque si ella ya no está. Que vea su versión. Y ya vamos. Para que ella. Porque la Macle está yendo de una manera. De que nadie la está sacando. Es cierto. La gente me dijeron. Sacala, sacala. Pero. Vos sabes de que uno considera. Si la persona está. Por lo menos. Justificando su estancia. Aquí vamos. Entonces. Si ya no lo está justificando. Entonces uno tiene que decir. Bueno mira vea que ya no se puede. Pero. Si lo está justificando. Pues digamos que. Aunque la gente diga. Y recontra diga. Porque si la gente. Si yo le hiciera a la gente. De que sacara todos los que ellos me dicen. Te apuesto que me quedara solo yo. Y después no te quisieran ni ver ya vos. Por qué. Porque obviamente. La misma persona. O sea cansa. Pues si lo van a ver un buen tiempo. Unos seis meses. Ocho meses. Después del tanto. La gente. Pues o el. Que se aburra. Entonces. Por esa razón. Es de que. Como te dijera yo. De que no. Digamos. Algún problema o algo. Avisanos o nosotros. Te esperamos aquí. Si porque más la onda. También hacerla de menos. Es cierto. Por que si te engolla. Así oye. Porque si no. Alguien va a decir. Ya que Alguien va a decir. Ah ya que Alguien va a esperar. Con el brazo abierto. No mejor no. Para ver que. Así se lo en privado. Porque si. Como que Alguien va a esperar. Con el brazo abierto. HaPLOS. La cosa es que esté acá. No. Pero igual che. No mira. Lo bueno. O sea. Cualquier ayuda, por ejemplo ahí lo que podamos le podemos apoyar, pero tampoco, así que vamos a estar todo el tiempo ahí para ella, día a día, tampoco, con cualquier... El tiempo donde uno pues necesita... Eso sí, yo le digo que la esperamos con los brazos abiertos porque si quiere trabajar con nosotros, pues la vamos a cargar ahí una embarazada por primera vez en el canal, va, me llega, va. O sea, la vas a llevar adelante y solo la vas a bajar, la vas a llevar adelante y solo la vas a bajar. Doña Lupe también está embarazada. ¿También lo veo? Ah, no, ella es la que está embarazada. ¿Sí, la embarazada? Sí, Doña Lupe. ¿Todavía? No, no, ya no. Ah, no, weón. Es un caso especial ya. ¿La China? ¿La China está embarazada? No, es que la China así hace siempre. No, 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 no. A la China yo no le voy a querer hasta que yo vea el papel aquí. No, es que me voy a pensar... ¿Sabes qué es lo que pasa? ¡Qué tiempo! Mira, Doña Lupe. Así andaba la... Bueno, ella no va a sacar, ni el que me sape una caballo no va a sacar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Que una, dos! ¡Que le va a salir afuera la matriz! ¡Y el que ponera del burro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Una vez así, porque para sacarse de duda, porque ella por curiosidad... Pensó que sí era. Dice, ella se aguebó, dice... Pensó que... Se sintió que una botella de agua agarró... ¡Puta! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no es para la vena, tampoco es de caballo. ¡Así es, es grande! ¡Mala onda! ¡Ja, ja! O sea, que ya Lupe todavía está empolgada. No, pues démosle unas felicitaciones, ¿verdad? Mira, vos, Macle, realmente nosotros... Vos no nos tomas en cuenta, porque somos los últimos que nos enteramos, ¿verdad? Ya por esto, pero o sea, ya nos habíamos enterado, pues ya por último. Entonces, vino ella, cuando nomás tuvo la noticia, ¿por qué no nos lo dijo a nosotros? Entonces, como quiera. No, lo que pasa es que Macle lo que hizo fue preguntarle... De uno en uno. Primero le preguntó a la Kaylee. No sé qué le dijo usted. A la Kaylee, yo sé, a la Kaylee. ¿Qué le dijo usted a la Kaylee? Que... Choca, permiso. Que qué podía hacer? Choca, permiso. Choca, permiso. Choca, permiso. No, que sí. No, que sí. Ella miraba... Ella miraba... Si se notaba. Si se notaba. Y ella me dijo... Y yo me bajé y ella me lo empezó a ver. Ah, bien, me dijo. ¿Y qué va a hacer? No, no voy a temerle. Ah, eso está bueno, Macle. Solo eso fue que hablé con ella. ¿Y quién? ¿No le confirmó? O sea, usted no le confirmó. A ella. A ella sí. Porque yo le dije que sí. No, por eso ella me dijo que sí se me notaba. Macle, ¿quién más te tocó? Yo vi que había otro grupo que te había tocado. Nadie la tocó. No. 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 A la que tocamos fue a la China nada más. A ella no. No, es que la China como se mira a su cuara también. La China... Lo que dijo fue que a ella le habías enseñado la prueba de embarazo. Nadie lo ha visto. No, la China... La China lo que vio... ¿Cuxi? ¿Estaba ahí? Ajá. La China nos dijo a nosotros... No, la China lo que vio fue el estado que ella... No. Sí, pero también a ella le dijeron. A ella le dijeron. Y vos sabés que la China todo lo agarra en serio. Ajá. La China todo lo agarra en serio. No es mentira. Con mucho orgullo te lo doy. Vaya, mira el punto acá es verdad. Felicidades para Macle. Cada quien. O sea, que mejor cada quien de todo el grupo que le dé un consejo a Macle. Y no te abrazo porque realmente es mala onda porque después va a haber tu...